Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo cuánto me debía el destino que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!